Hueso Llegando está el carnaval, quebradeño bicho listá Llegando está el carnaval, quebradeño bicho listá Esta vez la quebrada humo huaqueña para bailar El que charanco y pomo carnaval, quebradeño bicho listá Para bailar, 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 bailar Quebradeño bicho listá Quebradeño bicho listá Quebradeño bicho listá Quebradeño bicho listá Esta vez la quebrada humo huaqueña para bailar El que charanco y pomo carnaval, quebradeño bicho listá Para bailar, 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 bailar Llegando está el carnaval, quebradeño bicho listá Llegando está el carnaval, quebradeño bicho listá Fiesta de la quebrada humo huaqueña para bailar El que charanco y pomo carnaval listo para bailar, 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 bailar Quebradeño bicho listá 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 Fiesta de la quebrada humo huaqueña para bailar El que charanco y pomo carnaval listo para bailar, 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 bailar Fiesta de la quebrada humo huaqueña para bailar, el que charanco y pomo carnaval listo para cantar Fiesta de la quebrada humo huaqueña para bailar, 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 bailar